Presenta a los diputados del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista una propuesta de reforma hacendaria en el estado de Durango basada en cuatro ejes, disminución y eliminación de impuestos y derechos, creación de empleos y apoyo a empresas, reorientación del gasto y austeridad en el poder legislativo. Así lo dio a conocer el presidente de la Gran Comisión, Ricardo Pacheco Rodríguez. Junto con las cifras se están preparando las iniciativas correspondientes, hemos tomado la decisión de que sean esos rubros los que se toquen en las iniciativas que vamos a presentar en los próximos días y vamos a ir valorando el impacto de cada uno de los rubros que hemos tenido y luego presentando las iniciativas correspondientes. Lo que he de decir es que aquí no se pretende dejar sin operación al gobierno del estado o los programas sociales o cualquiera de estas cosas, se pretende únicamente apoyar la economía de los duranguenses como se debe de tener la idea y la responsabilidad desde todos los órdenes de gobierno y esto de ninguna manera es, insisto, otra cosa que asumir cada quien nuestra responsabilidad. Diría una cuestión solamente como referencia, hace unos días hubo una propuesta de algunos miembros del partido al que usted se ha referido.